El DIF, la Sindicatura y la Secretaría de Seguridad Pública asignaron un convenio de colaboración para ofrecer atención médica, psicológica, jurídica, de trabajo social, además de alojamiento a estos adolescentes. La suma de esfuerzos, la responsabilidad compartida y el trabajo complementario de competencias de cada área del gobierno municipal permitirá obtener mejores resultados y mostrar un mejor futuro. Mediante el trabajo transversal de dependencias como el DIF municipal, la Sindicatura y la Secretaría de Seguridad Pública, el Ayuntamiento de Puebla atenderá de manera integral a menores infractores que se encuentren en estado de vulnerabilidad mediante apoyos interdisciplinarios como atención médica, psicológica, jurídica, trabajo social y alojamiento temporal. El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, señaló que la firma de este acuerdo, en colaboración entre dependencias, permitirá rescatar a estos menores y brindarles una segunda oportunidad de reinserción en la sociedad. Por otra parte, el edil de Puebla aseguró que la administración no cederá a ningún tipo de chantajes de uno de varios trabajadores. Lo anterior fue declarado por el alcalde después de las dos manifestaciones que realizaron esta mañana trabajadores del barrido Manuel y comerciantes informales, las cuales se llevaron a cabo de forma independiente. Pese a estas muestras de inconformidad que se han presentado por parte de los trabajadores del organismo operador del servicio de limpia, en varias ocasiones el edil aseveró que existe una relación aceptable con el sindicato del ayuntamiento. En este mismo sentido, refirió que se cumplirá con los acuerdos contractuales que se firmaron, pero agregó que hay algunas naranjitas que no son sindicalizadas, por lo que no son acreedoras a esta prestación. Sin embargo, se comprometió a revisar y atender sus demandas. Informo para consulta a Genaro Cepeda.